Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores, bienvenidos a otro episodio mas Aquí en Loco por Minecraft Y bueno vamos a continuar con este show Ya estan los jitomates Saben que estas madres ya ni las voy a plantar No sube nada A la goma Esto que me da Oh son chicharos Y esto Oh pues come Ok lo quito Me dio semilla Esto es Esto que me da Este es el chili pepper Este da Elotes Y lutis Y lutis Esa madre Da estas madres Cantaloupe No se que chingado sea eso Esto da Esta madre que tampoco no se que sea A esta madre le vale Esto lo voy a quitar Ok Estaba la de Son es café Vale Adios Adios Listo Lo voy a quitar ya de plano Porque No Es que no sube nada No sube nada 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 Miren Ah bueno Aquí hay más Lo dejamos Bambú Adios Esto lo dejamos Esto lo dejamos Y de hecho creo Bueno déjenme ver si se puede Estas Miren Estas plantitas Que se ven tan diversas Y hermosas Ahí esta Ok Para plantar más De esa madre ¿No? Huevo Huevo Ya después veré Si me las puedo catragar O Tendré que craftear algo Porque no se la verdad Ok Estas pinches semillas Donde están Ya A la goma Ya no las quiero ni ver No las quiero ver Ni en foto Ok No es la misma Pensé que era la misma Ok Ahí esta Ahí esta Como que se me quiere salir Un gacho Un gacho Un gacho Un gacho ¿Qué pedo ya esta? Oh Que loco Güey Dicen de volada ¿Qué es más? Ay güey Era de la misma Ahí esta Eh Que bonito Oh Que bonito Miren Ya hay papaya De hecho Que loco Aquí tenemos un aguacatín Aguacatón Como estamos comiendo de estas Hay que aprovechar Para agarrarlos Ahí esta Y vamonos a minar Banda Ah Saben que Se me olvidaba Ahorita retacho Aguantenme tantito ¿Vale? Pues vale amigos Ya estoy aquí de regreso Eh Lo que hice fue Eh Poner el Trecapitator Y la mesa De desconstrucción Pero no se si se pusieron Bien o no Ah si se pusieron bien Aquí esta la mesa De desconstrucción Ok Ahí esta esto Esto Dos de iron Ok Esa acá Están las materiales Dos de iron Un diamanturgo Mesa de descarga Bueno Aquí la hago No hay pedo Ajá Es que es ese pedo De chido que Podrías hacer Varias mamadas A la vez Estaría chingón Bueno Aquí esto Y esto Y esto Aquí Ahí esta Nuestra mesa De descrafti Uuuu Wey Y a ver Vamos a ver Si funciona Ok Que sería Esta madre aquí Y ahí esta Ay cabrón Pero por qué me Chale Se bugea Está Está bugeada Ya ven Me he dejado aquí Bueno Ni modo Déjenme ver Si estos Están bien Que sea chido Oh Pinche mamada Vientos Vientos No me mames Vean Más fácil Que nada No se podía Y esta no creo La neta Pero pues bueno No La voy a tirar Pa que chingados Lo quiero Luego cuando Ay wey Luego cuando busco Caballos No hay Y cuando no busco Hay un putero Puta Vamos por las demás Ya soy nivel 32 Que pedo Es que luego Hay creepers Que me siguen Si no me fijo Me siguen Todo el camino Hasta que me quedo Quieto minando Mocos Me explotan En la espalda Y eso como Me choca Wey Por aquí Habían lugares Donde no había Pasado A ver Aguanten Déjenme ver Pa acá Miren aquí Hay de estas Ay wey Me gané Pasé por un poquito So sorry So sorry Wey Ok Y aquí Que pedo Nada Pero ya no hay De esas madres No Está chiquito Este pedo Hasta eso Oh Miren Por acá No había venido Ok Vamos a poner Belitz Una blitz Oh Yo decía Que estaba chiquito Pero era porque No No había Que fumar Todo Como me dio Un tomate Aquí más culeros Ah miren Hay un cofre Más de esas madres Vamos a tener Iron Pero Chulo Les digo O sea Hay un chilo Oh Allá hay sal Primero Lo primero No No sé Qué tanto Me dio Ajá Por las semillas Te dije Qué pendejo Primero hubiera visto El cofre Y luego ya Lo dormía Oh Espérate Se me reguea De repente Y siento que me voy a pegar A la burger Ay Sorry Tenía que sacarlo De mi ser No mames Aquí Qué pedo Algo me dice Que esto es un Des Papaya Pinchelac No estés mamando Sí Esto es un Despapalle De aquellos Me voy a perder De hecho Entonces vamos a empezar Por aquí Güey Soy yo O quita El Iron Muy lento Güey Vean las lociones Cómo los quitan Putiza Güey Me dije que los que hicieron Minecraft Son unos putos Genios Güey Pero de aquellos Porque Todo tiene su ciencia Aquí Güey Por Muy chaqueto Que se vea Muy Muy chafa Que se vea El juego La neta Es que tiene Su ciencia Real Y Muy compleja Me metieron Complejidad Al juego Eso Eso creo que Américo Un 10 Un 10 Cámara Vamos a sacar Este pedo Ay güey No se ni cuanto Había grabado En el otro video Ya estoy grabando Este Es que lo corté Ya vieron que lo corté Bueno Bueno yo No he ido A ver bien Que haya Que pedo Güey Chismamadas Guárdalo Escucha una calajera Y me da miedo Ajá Vaya Hasta que hizo Algo bien El lag Ok Aquí no hay nada Aquí No me agrada Ok Aquí está Tapadito Shit Aquí no hay pedo Miren aquí Ah Aquí era donde Estaba Ok Mamada Píjate Estoy picándole Al pinche click Y no hace nada Al cabrón Ven Ven Vieron eso Ven Vieron Pinche mamada Pinche mouse Ya jala bien Ok Listo Otro mouse Esto no está funcionando Con este mouse Salió muy bien El teclado Bueno ya hice El unboxing Por si lo quieren ver Pero el mouse No salió muy Muy chido Que digamos Está fallando El click Y el click Pues básico Básico Y muy Muy necesario ¿No? Está fallando Voy a tener que comprar Otro Es uno más carito ¿No? Por lo menos Uy wey Aquí hay un chingo De carbón Está chido Dije Ya soy 38 No mames Estoy 33 Apenas Ahí hay un batman colgado Me espanto ¿Qué veras eso? ¿Qué veras eso? Aquí está Oh yeah All right Espere Espere Aquí me la van a No Pensé que me la iban a aplicar Ah miren Hasta hay una araña Wey Oh pues que bonita ¿No? Chido Por su pedo Wey No ya te vas a dar Ja ja Ya me la quería aplicar Wey No así como de Te veo o no te veo Te veo o no te veo Ay si te vi Te voy a te mato Wey No Y no me la aplican Para acá abajo Debe de haber algo No No hay ni madre Ja Pensé que iba a haber algo Quita el juego Tengo ganas de encontrar más rieles Y siento que me saltean algunos rieles Ah era por acá miren No había pasado Prima por acá Ok Aquí hay iron arriba Deja las piqueras Chinde Aquí no hay nada Ironcini Déjame Ni un ironcini Pinches mamadas No seas mamón ¿Por qué? Hasta allá abajo Cabrón ¿Por qué? Listo Como tengo el magneto activado No tengo que ir a Que hacer la chingada Por todo ¿Qué es lo chido? Ok Ahí está Pero también me lo llevo Vamos Hay que dejar Bien seca esta mina Digo Podría llevarme hasta la madera Bueno Creo que no es mala opción ¿Verdad? Ya la cagué Si me la hubiera llevado Pero es que no traigo ya Hacha No traigo hacha Quitaba estos Porque a lo mejor Ni me sirven Estás los quitando Así que hueva A ver Déjame ver No la traje Ahora we Me tiene un chingo Epa Los escucho No me la vayan a aplicar No me la vayan a aplicar Quitate 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 Que no hay nada No hay nada No hay nada Genial Ok Esta miren Esta cueva No No se me antoja venir A ver Ahí está cerrado No manches Hijo de su pinche madre Y se acuerdan que tiré las abejitas de los panales Ahorita tendría un apiario bien chingón De hecho hasta podría vivir de comer miel También creo que eso estaría chido ¿no? Para el próximo capítulo Vamos a buscar unas abejitas Unas abejitas A ver A ver A ver A ver ¿Para dónde era? Ok Allá No Para acá Y aquí abajo ¿Qué pedo? Wey Yo me pregunto ¿Qué pedo? ¿Aquí abajo? Sí Ya lo Oh miren Por aquí no he pasado ¿Qué hay madera aquí? ¿Quién sabe? Esto es igual que esto ¿no? El pechito ¿Escucharon? ¿Escucharon? Oh Ahí vengo Vale Ahí es donde estaba quemándola otra vez Espérame tantito Vamos a chingarnos esto Sácalo Hijo de puta Hijo de puta Ahí está Me intriga Pero me da miedo a la vez A ver Hijo de tu pinche madre ¿Para qué soy de aquí? A chingar a su pueblo Listo Déjenme checar Si no deje nada aquí Wey ¿Ven? ¿Qué pedo? Wey ¿Cómo se me pudo? Chale Caramba Final de la chompeta Me olvidó eso ¿Eh? No me ves No sé por qué Como que se me buggeó Y vi algo Raro Ok Si recuerdo esto Aquí es para la casa Abrir a la casa No hay Pepe Me falta revisar acá Mucho cartón Sí Pon las que quieras ¿Por qué me enojo? ¿Va? Ah Que daño Ah Que bonito amor Neta Que bonito amor Se la mamó El minecraft Listo Mucho carbón Lo que quiero es iron Porque sé Y siento En mi corazón Que eso es lo que nos va a hacer falta Mi corazón lo he dictado A ver Espérame tantito Vamos a hacer velas Porque Estoy quedando sin velitas Velitas Esas no Ahora sí Aquí está Sacando el swag Oe O Ok Llevamos cuarenta y tantas Si no De estas madres Cuarenta y seis Chido Como dicen en la mob squad Esto es mierda ¿No? Ja ja He encontrado mierda Ja ja Puse la mierda en un palo Y se hizo una antorcha Oh Aquí lloro Es más Nomás por sacar oro Te deberían de dar experiencia Eso es lo que yo creo Por carbón Deberían de reducírtelo La neta Carbón hay por donde quiera Güey Hasta fuera de los biomas Se ven Pinche carbón Lo iba a dejar Pero Ya dije Mejor no Pobrecito Se va a quedar solito Este carbón Y la pinche ¿Cómo se llama? Oh miren Quité ese bloque Y había carbón ahí La pinche obsidiana Nomás no No apareció ¿Qué pedo güey? Tómala mi negro Chingo de carbón Ojalá ya haya crecido La caña Para empezar a hacer Los pinches libros Ah Pero ¿Cómo voy a hacer Los libros? Miércoles Jueves y viernes Hasta el cabrón No me acordaba Listo cuero Entonces si me tengo Que ir a buscar Las Mariposa arañas Mariposa araña Estoy drogado Lo siento Tengo que irme A buscar La 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 ¿Cómo se llama? Abeja reina Para poder encontrar Vacas o caballos Y de ahí Matarlas O sea Escucho a alguien Ok Vamos a ver Para allá Espérame tantito La neta ya no sé Ni cómo se salía De aquí ¿Está tapado? Fuck you Está tapado Ok vámonos A La casa Creo que era para allá Es que no estaba muy seguro Por eso también me fui para atrás ¿No? ¡Hola cabrón! Parece que me lo hacen En la mera oreja Güey Pinches castrosos Pinches Gastrosos Por aquí era Creo Acá Ahí está Huevo Estaba dudando De mis sentimientos Por eso nomás No No topaba ¿Qué pedo? Ya la almamos Vamos para la casita Ahorita me va a dar hambre Con estos putos brinquitos ¿Me dio hambre? No ¿Me dio hambre? No ¿Me dio hambre? No ¿Me dio hambre? No ¿Me dio hambre? ¿Qué cagado? Ya te vi Pinche creeper Ya te vi No te hagas pendejo Miren si ha crecido la caña La caña No puedo dormir Este Esta mamada Miren esto Me lo voy a llevar Ay Aquí debería de guardar la sal Ahorita no pienso Porque también es un mineral Mineral Mucho carbón Sensual Sensual Soy sensual Oh miren Y se me hace que Que me faltaron Mía No más es que la neta Ya no las vi Ya no me dieron ganas Tampoco de ir a buscar Dale cabrón Como que no me las da Completo Como son de culeros En minecraft Pero pues bueno Ni pedo Ni pedo No Esa es mamón Mete esta wey Aquí creo que tenemos Ya más carbón ¿No? Si Aquí dejamos esto Esto lo tiramos Tenemos un cofrecito Muy bonito Yolo ¿No? Este Aquí está Madre Espérame 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 Dejar esto aquí Esto acá Maldito mouse Come pollas Pinche mouse Hijo de perra Pinche mouse Come pollas Listo Déjalo ahí Ahí está Hay que hacerle como perrito Porque si no el pendejo No entiende Ok Déjenme ver Son 24 creo ¿No? Ahí está 24 Nos llevamos esto Ah pero que pendejo Que pedazo de pendejo Ya tengo armadura Bueno ya ni pedo Pues ya ni pedo anda ¿No? Ya ni pedo Ya ni pepe Esto madre aquí wey Ah que pendejada Esto lo voy a necesitar Para hacer la casa Pero más Más al ratón Ay wey Es que ¿A dónde me voy a ir a buscar Las putas Abejas wey Va a estar en Chinawers Y ya se me acabó el gameplay señores Hasta aquí dejamos este episodio Amigas y amigas Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Y no olviden suscribirse señores ¿Sale? Bye bye